San Juan Bosco nace en el año 1815 en Piemonte, en Italia. A los dos años fallece su padre y su madre, la sierva de Dios Margarita Occiena, analfabeta y pobre, tiene que sacar adelante a sus hijos. San Juan Pablo II decía de él, Un solo es mi deseo, que sean felices en el tiempo y en la eternidad. Con esa frase que dejó escrita. Y el santo decía que era padre y maestro de la juventud. De hecho, él con nueve años tuvo un sueño profético. Vio a muchísimos chavales peleándose y blasfemando. Y él intentó callar a esas personas que ofendían a Dios, a esos chavales con puñetazos. De repente en el sueño se le apareció el Señor y le dijo que se tenía que ganar con la caridad, con la paz, a esos chavales. Y le mostró que su madre sería la maestra, la Virgen María. De hecho, la Virgen María le indicó que mirara a los muchachos. Y Juan vio a muchos animales que después se fueron transformando en animales cada vez más mansos, en corderos. San Juan Bosco tuvo interés por los estudios y se formó para ser un buen sacerdote. Cuando consiguió ordenarse, se dio cuenta que Dios le pedía que cuidase a los chavales. Él, para pagarse a los estudios, había aprendido distintos oficios. Que es lo que a los chavales les fue, poco a poco, demostrando cómo tenían que abordar cada uno ese trabajo manual. Y también a veces esos trabajos intelectuales. Y ahí es como se inició el Oratorio Salesiano, que reunió desde el principio a cientos de chavales. Él se dedicó toda su vida a consolidar y a extender esta obra. De chicos y luego también con las chicas. Fue también el que cofundó con Santa María Macharello, las hijas de María Auxiliadora. Y fue el comienzo de los salesianos. Y pudieron hacer un montón de colegios por el mundo. Construyeron la Basílica de María Auxiliadora en Turí. La Basílica del Sagrado Corazón en Roma. Y tuvo un discípulo predilecto que sobresalió por los demás. También fue santo. Santo Domingo el Sabio. Y le dijo una frase que luego la vivió toda su vida. Aquí hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres. Pues se cuenta que siempre San Juan Bosco estaba sonriendo. Que le pidamos a este santo que nosotros también cuidemos a la juventud. Y que nosotros también estemos siempre alegres. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!